El Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara, House Ways and Means Committee, anunció que avanzará con la legislación este mes que ampliará las cuentas de ahorros de salud y establecerá créditos tributarios mensuales para ayudar a los consumidores a comprar un seguro de salud. La legislación se alinearía con al menos uno de los cinco principios de la reforma de salud adoptados por el presidente Donald J. Trump en su reciente discurso ante una sesión conjunta del Congreso. Los legisladores republicanos están en general de acuerdo cuando se trata de amplios componentes de la reforma de salud, pero todavía no pueden estar de acuerdo con los detalles. Gracias por ver el video.